¿Quieres saber por qué te amo? Pon mucha atención, amor de mi vida. Te confesaré tantas cosas que siento y no puedo explicar. Te voy a decir por qué te amo. Te amo porque no existe nadie tan puro en el amor como tú, mi amor. Mi amor, te amo más que nadie en este mundo. Te amo porque a pesar de tus defectos, tienes muchas más virtudes. Tienes tantas cosas buenas y hermosas, virtudes que te hacen tan especial. Sigue mi amor. Especial. Cuando tengo frío, tú me das lo que necesito. Estás junto a mí. En los momentos más difíciles de mi vida. Te amo porque tú no me has dejado. No me has dejado aquí solo, amor. Tú me has acompañado y me has llenado de tu luz, amor mío. Tú has estado conmigo. Y a pesar de las adversidades, las diversas adversidades, tú has estado conmigo. Tú me has acompañado. Te amo porque nunca me has dejado solo. Nunca me has dejado solo, amor. Gracias. Por eso y muchos motivos más, mi corazón está enloquecido, enloquecido solo por ti. Te amo, mi amor.